En una hermosa región de Suiza rodeada por imponentes montañas y una belleza natural que cautiva como pocas, se esconde un gran secreto. Un trabajador incansable, independiente y muy inteligente, que ha sido usado por siglos y valorado por las grandes cualidades que lo acompañan. Amigos, sean bienvenidos. Hoy estaremos conociendo 9 curiosidades sobre el bollero de Appenzell. Un can dotado de una energía, vitalidad y ganas de trabajar como pocos. Descubriremos sobre sus características, esperanza de vida y algunos datos curiosos que te sorprenderán. Ahora sí, comencemos. La pregunta de esta semana es la siguiente. Presta mucha atención ya que la respuesta estará apareciendo en el video. Si respondes correctamente, estará siendo saludado en el video de razas de perros el día viernes. Es una raza originaria de Suiza. Sus inicios se remontan hasta hace 2000 años, donde el antepasado de todos los bolleros suizos se fue expandiendo por toda Europa. Luego de esto apareció el llamado Pastor de los Refugios, un can muy pesado. Pero es desde el año 1853 que se empieza a conocer que un perro de menor tamaño y de color tricolor era usado en la zona agrícola de Appenzell, logrando que para 1914 ya se contara con un estándar oficial. Hoy en día la raza se puede ver en toda Suiza y en otras partes de Europa. Aunque se considere raro, el número de Appenzell también está aumentando lentamente en América del Norte. El plantel de cría es todavía muy pequeño y solo mediante una cría cuidadosa y responsable será posible establecer y consolidar sus cualidades hereditarias naturales y sobresalientes. Número 8. Sus características. Los machos alcanzan una altura de hombro de 52 a 56 centímetros, mientras que las hembras son un poco más pequeñas estando entre 50 a 54 centímetros. El peso de esta raza suele oscilar entre los 22 a 32 kilogramos. El físico del bollero de Appenzell es casi cuadrado. Son muy águiles pero aún tienen músculos bien desarrollados. Tiene un cuello corto y fuerte y una espalda recta de longitud media, así como un cofre ancho y profundo. La cabeza es en forma de cuña y se adapta armoniosamente a la imagen general del can. Tiene un ligero surco en la frente y una parada modelada. Sus ojos, ligeramente inclinados, son pequeños y almendrados. Tiene un pelaje tricolor de pelo corto con una capa interna gruesa. Además del negro, también se permite un marrón oscuro como color básico, aunque siempre tiene marcas blancas y marrones. Número 7. Susalub. El Appenzell es una raza de perros saludable. Presenta pocos problemas de salud. Sin embargo, es importante las visitas periódicas al veterinario que un dueño responsable debe ofrecerle a su can y que en este canal recomendamos que sea por lo menos dos veces al año para que siempre estés un paso adelante ante cualquier situación. Recuerda que tu perro siempre sabrá agradecértelo. Las enfermedades más comunes en esta raza son la displasia de cadera, displasia de codo, luxación de la rótula, problemas oculares y hay que tener cuidado con su alimentación debido a que son propensos a la obesidad si no tienen una vida de trabajo. Su esperanza de vida es alta y ronda los 13 a 15 años de edad. Número 6. Excelente perro de trabajo. El bollero de Appenzell destaca como pocos en el trabajo. Comenzamos diciendo que para el pastoreo logra un nivel de concentración muy alto pudiendo recorrer grandes distancias para proteger el ganado sin siquiera cansarse. Sirven también para la guardia y la protección no teniendo problema en dar aviso al dueño si algo está ocurriendo. Se ha dicho que pueden servir como perros niñeros y como perros de terapia. En otro trabajo donde destacan es en la policía y es que son utilizados por su aspecto bonachón pero también por sus habilidades a la hora de correr e incluso atacar. De Appenzell se reconoce un instinto marcado del trabajo de hacer las cosas bien y agradar en todo lo posible a su dueño y las fuerzas policiales de su país de origen lo saben perfectamente y por eso lo usan. Si te está gustando este video nos sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si deseas apoyar nuestro trabajo puedes realizar una donación con un super gracias. Como premio extra tu comentario será fijado y resaltado en la parte superior de los comentarios. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Número 5. Reservado con los extraños. La característica más importante que define un perro de guardia es su reserva hacia los extraños ya que podría entender quién es invitado, quién es amigo familiar y quién es un desconocido. En estos casos y con una socialización el perro se irá a las órdenes que su dueño le dé. El Apensel a pesar de tener un aspecto muy cariñoso y tierno es un perro siempre alerta ante cualquier situación. No es un perro que vaya a atacar a la primera pero sí se le debe enseñar la diferencia entre una persona amenazante y otras que nos representen peligro. Hay que mantener supervisión cuando niños de la calle jueguen con los de tu casa ya que un mal golpe, empujón o juego podrá confundirlos y ladrar y asustar a la visita sintiendo que el miembro pequeño del hogar ha sido atacado por lo cual ten siempre esto presente. Número 4. Un buen animal de compañía. Aunque no es un perro que tenga difusión mundial en Suiza y en parte de Europa es muy valorado por su tenacidad y trabajo pero también por su temperamento. Es un animal de compañía muy centrado y cercano a los suyos. Se lleva muy bien con todos los miembros de la familia pero tendrá un favoritismo marcado con la persona alfa de la familia casi siempre la persona que lo alimenta. Con los niños se lleva muy bien y debido a su energía ilimitada crean una conexión de juegos y diversión muy variada. Respeta a los adultos mayores pero no es recomendado para personas que no pueden brindarle trabajo o largas horas de caminatas y ejercicios. Número 3. Un can muy independiente. Cuando hablamos de perros independientes no estamos queriendo decir que se trata de animales que no quieran saber nada de sus dueños y que no son cariñosos. Nos estamos refiriendo a los canes que pueden quedarse casa tranquilos aunque estén solos sin sentir ansiedad ni nerviosismo extremo. La American Kennel Clock les da puntuación máxima en esta categoría por lo cual es un perro que pedirá cariño pero no excesivo que tomará sus propias decisiones al momento de trabajar y actuar y que no realizará acciones que pongan en peligro su vida salvo que la situación realmente lo amerite. Son perros que quieren sus espacios para pasar momentos a solas y que disfrutan de la soledad sin problema. Número 2. Un perro que ladra mucho. Es un can que ladra mucho. Lo hace cuando trabaja, cuando ve un extraño, para dar aviso. Ladra realmente su pasión. Y quienes han tenido unos saben que esto es algo muy normal en ellos. Esto no presenta en su gran mayoría un problema pero si no se corrige y no se socializa el can podría convertirse en un problema. La razón es que podría empezar a ladrar si ve que algo se mueve, si se mueve una hoja o incluso si pasa un carro o una motocicleta. Cualquier cosa podría despertar este instinto. No hay problema si vives en una zona rural pero si vives en la ciudad esto podría ser un problema de convivencia con los vecinos por lo que debes tenerlo en cuenta. Y por último datos extras sobre esta raza. Mientras trabajan, el apensel podría ir en busca de una vaca descarriada saltando y mordiéndole el talón hasta hacerla entrar por el camino correcto. Es parte de los bolleros suizos donde se encuentra acompañado por el bollero de Berna, el bollero de Entenblush y el gran bollero suizo. Los saludos de esta semana van para El bollero de Apensel es una raza enérgica, cariñosa, independiente y muy trabajadora. Un can ideal para personas que viven en zonas rurales o que tienen tiempo para brindarle salidas diarias. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.